Música Hola, soy José Alfredo Aguirre de la Selección de México Soy de Mediofondo, todos nuestros compañeros somos de la actividad de Mediofondo Les presento a mi amigo Hola, yo soy Iván de Jesús Carvajal Balbuena, soy del Estado de Oaxaca También soy parte de la Selección Nacional de Ciclismo de Mediofondo Y estamos aquí para la concentración rumbo a los Juegos Panamericanos Y previamente competir en el Campeonato Nacional que se realizará esta semana que viene Yo soy Daniel Vadilla, igual de la Selección de Ciclismo de Mediofondo Y estamos aquí en la concentración para los Juegos Panamericanos Todos concentrados para el Nacional de esta semana, que nos vaya bien a todos En nuestro caso, el tiempo y la marca ya lo tenemos Solo es del grupo que ya estamos Que los que estén en mejor forma en tal momento son los que irían al Campeonato Panamericano Pero las marcas ya están establecidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!